Muy buenas asesinos, ¿cómo estáis? Soy Legian y bienvenidos una vez más a la canal Cierrasace75 y como veis tenemos en pantalla un análisis completo, o de lo que puedo hacer, de Science Creed 4 Black Flag Reseveral Trailer Gameplay. Bueno, la primera imagen es de las batallas navales, las cuales dijeron que iban a mejorar a nivel extremo. Y bueno, aquí vemos una de las nuevas mejoras, que es hacer zoom y poder elegir justo el lugar donde queramos que vaya el disparo. Y en este caso queremos que vaya un galeón español, por lo que parece, ¿no? Bueno, las físicas del agua son también una enorme maravilla. Bueno, aquí tenemos la nueva fauna en el agua, así como tiburones o peces. No sabemos si el hombre que se está comiendo tiburones, Edward o cualquier otro hombre que se haya caído al océano. Al fondo a la derecha vemos un barco que han naufragado y que se encuentran al fondo del bar. La siguiente imagen es de La Habana, esta nueva ciudad para la nueva entrega. La verdad, espero que se lo ocurren bastante, porque de momento el juego pinta muy muy bien, según lo han mostrado. ¿No? Así que bueno, esta es La Habana. Vemos iglesias, vemos ciudades, allá vemos las montañas. La verdad que te pinta bien, pinta bien. Vale, la siguiente imagen es una imagen que se ve claramente lo que hay, pero hay que describirla con más detalle, ¿no? Bueno, esto te carecía bastante en Assassin's Creed 3, ya que había que saltar de un edificio a otro a través de saltando un reno de paja y volviendo a subir al edificio. Y eso la verdad que en mi opinión no me gustó nada, debido a que pierdes la dinámica, el free running del juego, ¿no? Aquí han incluido más cuerdas y por lo cual podremos... será mejor a la hora de la movilidad de la ciudad. Bueno, aquí vemos el montón de paja, eso quiere decir que los saltos de fe están otra vez incluidos en el juego. Y aquí vemos los árboles, que espero que pueda escalar árboles igual que su nieto. Así que bueno, aquí vemos los carros, que había en Assassin's Creed 3, que incluía nuevas físicas a la hora de escalarlos. Esperemos que también estén presentes en esta nueva entrega. Vale, la siguiente imagen es del protagonista, Edward Kenway. Ya sé que todos sabemos el tipo de armas que tendrá, pero no se había visto bien de cerca las físicas del juego, o sea, Inside Gaming, como es que se dice. Pero bueno, entonces eran las físicas que también el personaje, la verdad que en mi opinión, el sistema gráfico, dijeron que yo no sé el Ambil Next, igual que en Assassin's Creed 3, en mi opinión creo que lo han usado, pero no es el mismo Ambil Next que antes. Como repito, es una imagen en gaming, así que están muy curradas. Creo que además el sistema gráfico es un sistema en pre-alpha, es decir, no están en desarrollo. Bueno, la siguiente imagen es del asesinato aéreo de Edward Kenway sobre un guardia, y tiene las dos espadas clavadas en su cuello. Vale, la siguiente imagen es de los puertos de La Habana, que he leído, que esto es un rumor, todavía no estoy muy seguro, de que aparte de usar el barco de Edward, el Jack Baw, podremos usar otros parcos del puerto para tener un mayor arsenal y tiempos de tácticas en el océano. Tenemos a Edward saltando, y la siguiente imagen es de los cambios climáticos, en Assassin's Creed 4 Black Flag. Como veis, hay una tormenta y está lloviendo considerablemente, y como vemos, el personaje Edward se está mojando bastante con la lluvia, es decir, que tendremos varios tipos de tormentas, podrá caer, en lugar de Assassin's Creed 3, podrá caer un chaparrón pequeño de cuatro gotas, o diluviar como en algunos casos. Bueno, repito que las físicas del juego son una auténtica maravilla. La siguiente imagen es de Edward Kenway bajando al fondo del océano con un ancla, y vemos que, esto me ha dado que pensar, está armado con una de sus espadas, o es un arpón, todavía no se sabe, que supongo será para defenderse cuando esté ahí bajo el agua, ¿no? Si hay algún tiburón, o alguno, o lo que sea, podrá cazarlo o matarlo. Bueno, esto es un dato importante, que, bueno, como veis, la vegetación y la iluminación del juego es una auténtica maravilla, realmente no es el pesado, pero es que es un... han conseguido tanto con un solo trailer que es impresionante. Bueno, como veis, los escondites... Los escondites móviles, creo. Los escondites móviles de Saints Creed 3 estarán presentes también en Saints Creed 4 Black Flag, así que, bueno, nos da una gran ventaja, ¿no? Vale, el siguiente es de Edward Kenway siendo devorado por un tiburón. La verdad, me extraña que Edward muera así, no creo, pero lo de aquí lo tenemos. Y eso incluye que Edward, ¿ves? Aquí tenemos la espada, se pueda defender bajo el agua y el tiburón pueda atacarle. La verdad es que le ha quitado un buen cacho de estómago y esperamos que nos haga miedo. Vale, esto quería comentaros, no he podido capturar esa... ¡Ah! Exactamente la imagen, pero se podrán ejecutar escenatos cuatruples o triples. No sé si os acordáis, pero no sé si en Saints Creed 3 se podría ejecutar un escenato doble, haciendo un pequeño combo, ¿no? Pues aquí podemos hacer escenatos hasta quíntuples, no me equivoco, de enemigos, ¿no? Aquí tenemos a un enemigo y en el trailer, si acordáis, aquí había otro y por aquí viene otro. ¿Veis? La hoja está manchada y aún retocado al otro enemigo, así que efectivamente será así. Y como veis, en el pie de Edward hay aguas, quiere decir que el agua pueda entrar dentro del barco y hundirlo en algunos casos, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra vez la fauna del océano, así como mantarrayas, peces y tiburones, y capturas de pantalla de varios tipos de barcos naufragados. La siguiente imagen es de las ballenas, que les podrá cazar ballenas. La verdad que me alegro mucho, porque después de lo de Beta, que fue una verdadera putada, es un dinero que por fin lo hayan puesto, que por fin se haya confirmado. Y bueno, confirma esto la cazada de ballenas en su dicho juego. Tenemos un nuevo combo de Edward ejecutado por las espadas. Aquí no hay mucho que analizar, la verdad, solo que las físicas, repito, que son una auténtica pasada, son acojonantes. Y bueno, la siguiente imagen es de Edward Kenway ejecutando un asesinato, no sé si aéreo, pero un asesinato bastante considerable. Y quiero remarcar un poco más, sé que soy pesado, quiero recalcar un poco más el sistema gráfico, que la verdad me parece una auténtica maravilla. No sé si lo veis, pero con Assassin's Creed 3 a las gráficas, a la hora de estar en el juego, en gaming y tal, los personajes no estaban bien definidos en la cara, ¿no? Solo estaba bien definida la cara de Connor. No estaban... Las demás que yo recuerde, no estaban igual. No, aquí vemos, ya sé que es un tráiler y no es totalmente in-gaming, pero se puede hacer pasar por él, no sé si se puede interpretar así. Pues, bueno, esto es el sistema gráfico. La verdad que me parece una auténtica... En serio, es una pasada. Como se la han currado esta vez, y el anterior también, pero en comparación con los anteriores, este juego pinta muy bien y sé que me va a gustar mucho más que el anterior. Porque Assassin's Creed 3, en mi opinión, no ha sido el golpe fuerte de la saga. Bueno, Assassin's Creed 4 Black Flag estará en venta el 31 de octubre del año 2013. Y espero, y esperamos que se pueda subir a este canal. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo, asesinos. Un saludo y adiós. Un saludo y adiós.